Un vehículo cisterna se incendió en el kilómetro 110 de la Panamericana Norte. La unidad transportaba combustible, por lo que el siniestro era de alto riesgo. Felizmente, la rápida acción del chofer de desenganchar el tanque del tráiler evitó que los daños sean mayores. Hasta el lugar llegó el equipo de bomberos de Guacho para atender la emergencia y apagar las llamas de fuego. Los hombres de rojo tuvieron que trabajar por varios minutos para controlar el siniestro y evitar una explosión.